La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 19 de abril de 2023, miércoles de la segunda semana de Pascua, Feria, Salterio correspondiente al miércoles de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor. Que no tiemble vuestro corazón, tan solo creed en mí, aleluya. Antífona del Salmo 61 Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia arruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia, todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que no tiemble vuestro corazón, tan solo creed en mí. ¡Aleluya! Oh Dios, que te alaben los pueblos, que se alegren por tu salvación. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que se alegren por tu salvación. Aleluya. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Antífona del Cántico de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo I Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo. Porque Jesucristo, Señor nuestro, lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. El que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Aleluya. El antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que realiza la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¡Aleluya! Pereces, imploremos a Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la vida eterna, y digámosle, Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Dios de nuestros padres, que has glorificado a tu Hijo Jesús, resucitándolo de entre los muertos, convierte nuestros corazones, para que andemos en una vida nueva. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú, que cuando andábamos descarriados como ovejas, nos has hecho volver al pastor y guardián de nuestras vidas. Consérvanos en la fidelidad al Evangelio, bajo la guía de los obispos de tu iglesia. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú, que elegiste a los primeros discípulos de tu Hijo, de entre el pueblo de Israel, haz que los hijos de este pueblo, reconozcan el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a los redimidos. Acuérdate, Señor, de los huérfanos, de las viudas, de los esposos que viven separados, y de todos nuestros hermanos abandonados. Y no permitas que vivan en la soledad, ya que fueron reconciliados por la muerte de tu Hijo. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú, que llamaste a ti, a Esteban, que confesó que Jesús estaba de pie a tu derecha, recibe a nuestros hermanos difuntos, que esperaron tu venida en la fe y en el amor. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Confiemos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, terminando esta oración con las palabras que el Señor nos enseñó. Pater noster quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicud en nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, seb liberanos amalo. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual, en el que la humanidad recobra la dignidad perdida, y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.